Bueno, esta es la cuarta edición, hay muchas novedades. Primero que hay dos museos nuevos que se suman, el Museo del Coleccionista y la Casa Balear con su nuevo Ecomuseo que está recién inaugurado. Bueno, esta es una convocatoria a la cual todos los museos de la ciudad se suman por una convocatoria provincial. Van a ser más o menos 50 museos de toda la provincia que van a estar participando de la noche. La particularidad, digamos, de Villa María es que la noche empieza a las 20 horas, termina a las 12 de la noche. El municipio pone a disposición de la comunidad seis colectivos que van a estar a disposición de manera gratuita. Van a poder participar de esa manera llamando al Museo Bonfiglioli y anotándose o llegándose al museo y guardando o reservando su lugar. Y de esa manera, bueno, van a hacer como un recorrido que va a durar cuatro horas en donde se van a recorrer todos los museos. También se pueden sumar de manera particular con autos, bicis, motos o lo que sea. Y el eje que atraviesa a todos los museos en función a reuniones, digamos, con todos los espacios, va a ser la música. Entonces, en todos estos espacios va a haber intervenciones musicales. ¿Cuándo va a ser? Es el viernes, el viernes 26, a las 20 horas, digamos. Los museos que participan son el Museo Municipal de Bellas Artes, que lo que va a hacer va a ser abrir la colección del museo, la sala de guarda que contiene, digamos, toda la colección, para mostrar estas obras que generalmente no se muestran, que no están expuestas. Y va a estar participando la murga Les de Generades, que va a ser la apertura también de la noche de los museos, cuando la gente se convoque ahí a las 20 horas. En el Museo del Automóvil va a estar participando la gente de Ser Arte y Parte, el programa Ser Arte y Parte de la Subsecretaría de Cultura. Y va a haber una intervención de tango, al igual que en el Museo de Ramos Generales, que va a estar la Big Bang. Bueno, uno de los museos nuevos, que es el Museo del Coleccionista, va a tener una intervención del Conservatorio, con un dúo de flautas barrocas. En el Museo Sabatini va a estar el grupo dúo por la vida. En el Museo del Anfi van a estar Arrasa como Topadora. Y creo que no me olvido de ninguno, me parece. Ahí estamos todos, va a ser una noche intensa, hay mucho para recorrer y me parece que es entretenido. conocer los museos o recorrerlos con propuestas que son diferentes y aprender sobre nuestra historia y reconocer estos espacios como propios.